bueno 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 bienvenidos a mi canal de mi cocina GIF con una receta de aprovechamiento me te caña también he pasado estas fiestas de navidad de año nuevo y fijaros con los restos lo que vamos a hacer tenemos aquí un turrón blando de alicante de alacant turrón que nos han quedado unos trocitos pues no se van a tirar ni se estropean aquí tenemos yogur griego también de otras elaboraciones que tenemos un resto unos arándanos azúcar moreno y agua y vais a ver qué postre vamos a hacer lo he hecho así muy rápido con todo esto comenzamos el turrón blando con yogur griego comenzamos vamos allá vamos a picar muy bien el turrón blando y lo picamos todo venga seguimos mirar tenemos ya el turrón aquí picado bien y ahora lo vamos a añadir aquí y lo vamos a integrar venga seguimos bueno mirar mirar cómo nos ha quedado ya el yogur griego y el turrón todo integrado mirar una masa que se queda muy consistente y apenas se cae esto es un aglomerado o algo así no o cemento bueno pues ahora venimos aquí en el molde ya del mismo plato de emplatar lo que vamos a hacer es rellenar el molde el que tengamos da igual ojo truco si no tenéis un molde metálico podéis coger una botella de agua cortáis vacía evidentemente no llena cortáis y hacéis un molde de la ancho y la altura que queráis y ya tenéis un molde venga rellenamos el molde y seguimos venga bueno mirar ya lo tenemos relleno hasta donde hemos querido esto en el mismo plato de emplatar o lo que tengáis a la parte más fría de la nevera que tengáis y lo vamos a tener en reposo una media hora mínimo y luego seguiremos que nos vamos a ir a hacer el culip de arándanos seguimos vamos a empezar a hacer el culip aquí tenemos el azúcar los arándanos y el agua y esto va que tenemos el fuego ya encendido aquí a este recipiente que hace ahorita aquí el azúcar ahí va los arándanos ahí va y el agua el vaso de agua todo esto vamos a hacer que espese poquito a poco poquito a poco a fuego medio bajo hasta que espese luego lo vamos a triturar y lo vamos a tamizar venga seguimos mirar aquí lo tenemos y vamos tamizando fijaros mirar abajo como se va viendo y nos va a salir aquí un culip fino 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 con un colador fino que tenemos y ahí tamizamos venga seguimos bueno aquí tenéis el postre 35 minutos al final lo hemos tenido porque me he pintado cinco minutos pero bueno da igual fijaros cómo va a quedar esto es mirar el culip que teníamos tamizado mirar aquí colocamos una ramita y una hojita y digo yo ramita de menta y ahí queda eso que ganas de este postre de este postre perdón nos vamos a la cata in life que no nos vamos a la cata in life y encima me han hecho un gesto que nos falta el producto sorpresa es verdad que nos quedaba aquí el balsámico de módena ahora sí nos vamos a la cata in life bueno 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 esta cata in life que se me olvidaba el elemento sorpresa el ingrediente sorpresa el balsámico de módena que le va a dar un toque a este postre del turrón de alicante el turrón blando de alicante con el yogur griego y el culis de arándanos esto de la menta así como todo mirar lo primero que voy a hacer es este contraste con la hojita de menta el culis y un poquito aquí mirar esto te transporta qué lujo qué espectáculo ahora aquí otra vez cogemos por aquí y hacemos así que ahora hay que hacer postre de aprovechamiento pero está telita de rico bueno bueno no lo siguiente todo un espectáculo está manolito espectacular